...presentada con ética confusional por la voz del caribeo ranchero, R. González. R. González, teléfono 01714-68061 de Santa Marta, México. Con un aplauso les pedimos que se presenten en el anillo de fuego, dosis de grabación. Aquí están los... ...contrados por los antiguos de protección, así sea señalados. Les pedimos con cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! La máquina se va, se va el fuego. Usando la pierna, este muchacho, el charrito de altavista, es el mismo de rancho. ¡Vuelva! ¿Dónde está la salida? ¡Vaya! El charrito de altavista, un amante espectacular, que regaló, que en tu calza, que en tu calzón, que en tu calzón, que en tu calzón, que en tu calzón, esto se acorde mi público. ¡Vaya! El charrito de altavista, aguanta y aguanta el regueteo, está pegándose ahí, a la puerta. ¡Ah! Sigue y sigue la cubana, y aguanta este pueblo mío, venga encabezón, señores, indica la fea, para esta energía, y en tu calzón, y en tu calzón, ya que en tu calzón, ya que en tu calzón, y en tu calzón, ya que en tu calzón, acuanta, acuanta, una punta, una punta, con la cruz. En el miedo, laujan, y venga encabezón, está cubrindo, voy a dar, se va a ver, el sueño, ay, ay, el ciudad, Es el chulo, porque la cruz, es el chulo de la cruz, es el chulo de la cruz, es el chulo de la cruz. El chulo de la cruz, es 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 el chulo de la cruz ¡Atención! 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 ¡Y ahí está Cotrillo! ¡Cotrillo! ¡Emposar a Montenelto! ¡Vaya! 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 ¡Viva la segunda! ¡Dictito! ¡Decadisto! ¡Bien sentado! ¡Cuidado! ¡Y ahí está la salida! ¡Acá! ¡Acá lo puede esperar! ¡Juntos besos! ¡Un gran jinete! ¡Alguien jugada se lleve! ¡Alguien jugada se lleve! ¡Alguien jugada se lleve el giro! ¡Alguien jugada! ¡Al comandante en jefe de esta tarde de los muertos sagrados de la Selección Michoacana! ¡Lamas y caballeros! ¡Todo un caballero del Carreco! ¡Martín Caballero Vargas! ¡Sí señor! ¡Pásele al centro del ruedo, don Martincillo! ¡Y ya está aquí también don Manolo! ¡Bienvenidos Manolo! ¡Son los hermanos caballeros! ¡La dinastía caballero de Guanacara, Michoacán! Reince blinkado el dollar! ¡Guy con cierto buen hitbro! ¡En la noche se lleveesi los muertos! ¡Y ahí está la salida! ¡Bienvenidos Manolo! ¡Venvenidos Manolo! ¡ hoping צero quería! ¡Esto se aplaude el músico! ¡Esto se aplaude! ¡Qué fuerte caronero de este coro! ¡Al morir! ¡Pero! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Es una culora espectacular! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué enamoradio! ¡Vamos a ver! ¡Una culora todo lo mismo! ¡Jorge de la Cruz! ¡Bien agarrado! ¡Esto se aplaude mi público! ¡Un gran jinete! ¡Atención! ¡Fuelta! ¡Y ahí está la salida! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaya! ¡Unos carabes fuertecitas de canquilla! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Quita! ¡Y ahí está la salida! ¡No vamos a ver! Y ahí está la salida, Ángel, en una bombón paña, sigue y le sigue y se vea, vaya que en su hogar hace. Y ahí está la salida, arma espectacular, bien agarrado rancherito de Conchaca. Aguanta un galón fuertísimo, este muchacho, rancherito de Conchaca. Y ahí está la salida, espectacular, bacha, 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 bacha de Guilherme, se va, se va, se acuerde, levanta este muchacho. ¡Viva, viva, 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 se acuerde, levanta este muchacho, bacha, 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 b ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.